Año con año, lucha tras lucha, viaje con viaje, Fabi Apache se ha consolidado como una de las gladiadoras más importantes que ha dado la historia de la lucha libre en nuestro país. Hoy tiene una misión muy importante, ser la piedra más grande y ruda que se haya enfrentado Lady Shani en su carrera. Van por el Reina de Reinas, este próximo 26 de enero, en el gimnasio Juan de la Barrera, Guerra de Titanes. Créeme que el tiempo pasa muy rápido, creo que a Fabi Apache le ha costado estar en un lugar con un nivel de lucha elevado, en verdad, no es presunción, créeme, pero la verdad sí me ha costado un poquito tener todo lo que he tenido, campeonatos, cabelleras, salir de viajes, conocer países. Entonces, yo gracias al público siempre se lo he estado agradeciendo, que les sigue gustando mi trabajo. Saben que Fabi Apache hay para ratito. A lo mejor hace 10 años tenía un campeonato, ahorita no he ganado un campeonato, pero me da mucho gusto, créeme, esta vez, ahorita que vamos el 26 de enero por el campeonato, yo siempre lo voy a estar diciendo en este momento, yo nunca hice un reto abierto. Creo que esto de la lucha de campeonato se ha dado conforme han estado pasando la lucha de los últimos días, que no hemos tenido muy buena química Lady Shani y yo. Pero es un evento magno más para mí, en verdad, creo que de 10 años para acá en todos los eventos magnos he estado y no sabes que es un privilegio muy, muy grande que AAA siga impulsando al talento femenil y yo sea la cabeza principalmente por ser la más veterana. Bueno, siempre lo he dicho, no hay rival fácil, o sea, ya cuando en este momento Shani es la reina de reinas, ella trae el campeonato y si trae un campeonato es por algo, o sea, eso quiere decir que va avanzando, ¿me entiendes? A lo mejor muy lento, pero va avanzando, va avanzando, entonces tampoco te puedo decir, ay, la verdad, pues es una novata, no me quita el sueño, le voy a ganar bien rápido, ¿por qué nunca dudes del rival? O sea, a lo mejor yo tendré toda la experiencia del mundo y en una de esas ella rápido me gana y va, así como lo hizo con Ayako Hamada, ¿me entiendes? O sea, Ayako Hamada y yo casi tenemos los mismos años de lucha y Shani le ganó a Ayako Hamada. Yo veo fotos de luchadoras de antes y creo que mis trajes son igual que los de ellas, ¿me entiendes? Y mucha gente me dice, ah, ¿por qué no enseñan, señor? Discúlpame, yo entrené lucha libre, no entrené modelaje para estar ahí enseñando de más. No está peleada la belleza con la lucha, 50 y 50, ¿por qué no? Pero yo vendo lucha libre arriba de un ring, créeme, ahorita mucho fan se va por ese lado, ¿me entiendes? Pero todavía hay miles de fans que creen en la lucha de lo que tú estás haciendo arriba de un ring. Creo que si yo me he ganado un lugar es por eso, por mi trabajo, por lo que hago arriba de un ring. No ocupo enseñar de más, créeme que no, y siempre me van a ver así con mis trajes, o sea, ni me exijan que me encuere, ¿por qué no lo va a hacer? La verdad, todo el mundo lo sabe, es evento Magno, Guerra de Titanes, los esperamos este 26 de enero en Gimnasio Juan de la Barrera, todas las estrellas de AAA, en verdad hay muchos, muchos piques que yo la verdad he visto con Saiko, Wagner, la verdad va a estar súper, súper impactante, así es que no falten, los esperamos apoyando a Fabio Pache.